Welcome to Maine, donde hay más alces que personas, donde incluso los perros comen langosta, y donde las langostas beben guines, un territorio lleno de bosques, donde se desayunan bagels. Nos encontramos en la zona de bosques del norte de la costa este de Estados Unidos, porque aquí se produce uno de los cambios de color de hoja o color changing, como le llaman aquí, más espectaculares del mundo. Nuestro objetivo es hacer una ruta en coche por la costa del estado de Maine en busca de los mejores paisajes de otoño de esta parte de Estados Unidos. Y para hacer este viaje, como estamos en Estados Unidos, nos va a acompañar nuestro amigo Jaime, que es especialista en toda esta zona este de los Estados Unidos, y nos acompañó en el vídeo de Boston. Así que, ¡nos vamos! Estamos en Camden, estado de Maine, costa este de Estados Unidos, unas tres horas y media norte de Boston, y otras cuatro hasta Canadá. Concretamente, estamos en Camden Hills State Park. Hemos venido aquí como primera parada de un plan que tenemos de visitar todos estos parques regionales de la costa este de Estados Unidos. Empezamos en Camden, que aparte de tener esta maravilla de bosques, es un pueblo pesquero, donde puedes venir a tomar langosta, ostras y el típico marisquito de esta zona. Y luego vamos a subir, como he dicho, hacia el norte de la costa este y acabaremos en Bar Harbor, en el Parque Nacional de Acadia, que es otra auténtica maravilla. El Parque Estatal de Camden Hills lo fundaron en los años 30, y la verdad que, como en muchas zonas del noreste de Estados Unidos, hacen un buen trabajo con la conservación. Luego está muy bonito porque tiene un montón de lagos, como podéis ver, que normalmente durante el invierno se congelan entero. La gente juega hockey, pescan en el lago y la verdad que es bastante interesante. Y luego nada, a menos de 500 metros ya tienes el mar Atlántico, por eso digo que es algo diferente a otros parques de hoja caduca que ves en el nord-east de Estados Unidos, en Vermont y New Hampshire. Pues aquí hay de todo, aquí hay osos negros, el alce, que es el animal más característico, lo llaman aquí el mousse, es bastante espectacular porque son muy altos, se crean muchos problemas con accidentes de coche, porque al ser tan altos cuando los atropellan, se meten dentro y han perdido un poco el miedo, entonces ahora se acercan a los vecindarios. Y hay mofetas, muchos tipos de mustélidos, nutrias, hurones. La mejor manera de conocer todos estos parques nacionales es haciendo senderismo. Nosotros en Guías Viajaros pondremos links de los diferentes senderos o los más bonitos que puedes coger en cada uno de los parques. Y nada, luego puedes hacer otras muchas actividades alternativas, como es alquilar bicis, caballos, guías para ir a ver el alce salvaje. Es difícil verlo, pero si lo consigues ver, es un auténtico espectáculo. ¿En qué zona se ve? Pues se ve en toda la zona de Nueva Inglaterra, hasta Canadá. Pues este es el sendero que hemos venido a hacer aquí en el Camden Hills State Park. Se llama el acantilado de Maiden y la verdad que esto es un espectáculo, porque ves todos los árboles cambiando el color de hoja. Como veis hay mucho amarillo. Estos suelen venir de árboles como el castaño y el roble y luego los arces son los que producen las hojas o cambian a colores de hojas más rojizos. Y mirad, aquí tengo el ciclo por el que pasa el arce. Normalmente verde, luego de verde pasan a rojas y ya cuando absorben todos los carotenos se acaban quedando amarillas y luego ya se caen al suelo. Luego también una actividad muy típica de esta zona es ir a las fábricas de maple syrup, el sirope de arte, donde te enseñan como a principios de noviembre hacen un agujero en los arces, ponen un cubo de metal para que guarden la savia que cae y luego te enseñan el proceso para convertirlo en sirope. ¡Muy bien! Bueno, ahora estamos en Kandem, en el centro del pueblo y como veis pueblo de tradición pesquera, famoso por los lobster roll, para langostas. ¿Qué son los lobster roll? Los lobster roll es como el sándwich tradicional de Nueva Inglaterra, que es en un pan de perrito. Lo apuesto a ir frío o caliente y luego dentro, si es frío, te meten una langosta entera o media con mayonesa, apiotal y si es caliente con mantequilla y te lo comes como si fuese un perrito caliente. Aquí fijaros que muchos de los barcos los plastifican con una especie de lona de plástico blanco. Eso os lo enseñamos también en el vídeo que hicimos de Boston, tenéis el link en la página. Y bueno, eso es muy común en todo Nueva Inglaterra. Lo hacen porque, como os podéis imaginar, hace muchísimo frío y para mantener el barco. ¿Qué temperaturas se recogen aquí en invierno? Menos 30, menos 20, de todo. O sea, bahías, zonas de puerto como estas se congelan completamente. Sí, completamente. Algo muy típico en Maine son las cervezas artesanales. Y lo que vamos a hacer es entrar a este bar a probarlas. Aquí lo típico son las IPA o IPA como las llaman aquí. Así que lo primero, entramos aquí, las probamos y nos vamos a comer. La típica IPA de toda esta zona. Esta en particular es una doble IPA, 10% alcohol. Y como veis, no la han filtrado. Entonces, tú eres Sammy, la levadura. Salud. Vale, nuevo día. Se ha levantado muy feo, con mucha lluvia. Ha estado lloviendo toda la noche. Bueno, también es otoño lo normal es que llueva. Muchas veces a la hora de organizar los planes tienes que hacerte un poco la idea de que si vas a hacer trekking, los vas a hacer muchas veces lloviendo o por lo menos tienes que ir preparado. Lo más normal cuando vienes a toda esta zona es ir alquilando casitas como esta. Es una casa tradicional. Aquí en Estados Unidos la mayoría de las construcciones son todo a lo largo. Quitando los centros puros de las ciudades que hay algún edificio grande, el resto son este tipo de casas. Así que vamos a desayunar algo, que lo más probable es que cojamos unos bagels, que es aquí lo que se come siempre. Y nos vamos hacia el norte, hacia el parque natural de Acadia. Ya dejamos toda la zona de Cande y nos vamos hacia el norte. Bueno, pues ahora estamos en Cadillac, que es el punto más alto aquí de Acadia National Park. Y como veis un poco de mala suerte, todo lleno de niebla y no vemos nada. Esto sería algo así y nosotros vemos algo así. Vamos al centro de visitantes lo primero para que nos expliquen un poco, porque estos son enormes las distancias, porque además para parcar aquí hace falta comprar una entrada. todos van con una tarjetita que se pone en el coche que te autoriza a parcar dentro del parque nacional. Bueno, ahora vamos a Sand Beach, que es un sendero. Bueno, vamos a Sand Beach, que es un sendero. El típico sendero costero de Maine, así que veremos vistas al Atlántico. Y luego iremos al Jordan Pond, que es un lago, y haremos la ruta de los dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!